6 con 26 de la tarde, continuamos con más informaciones. Así es, el Ministerio de Hacienda giró una suma millonaria extra a varios profesores con el nuevo sistema integrados. A pesar de que ya cuentan con un plan de contingencia para recuperar el dinero, algunos sindicatos afirman que el problema es a raíz del antiguo sistema que se utilizaba. Veamos la información. La Contraloría General de la República anunció que el Ministerio de Hacienda giró 4 mil millones de colones extra en el pago a profesores con el nuevo sistema de pagos integrados. Este sistema se emplea desde abril y debido a la gravedad del asunto, el Ministerio de Educación afirmó que ya cuenta con un plan de contingencia en conjunto con la Tesorería Nacional para recuperar las sumas de dinero giradas. Hemos mejorado la interfaz de los rebajos de nómina para poder aplicar a la mayor cantidad de personas esos rebajos e igualmente estamos mejorando la herramienta que hacen los neteos, es decir, la compensación en las diferencias salariales, de tal manera que podamos recuperar esa mayor cantidad de sumas giradas de más. E igualmente hemos mejorado los procesos de gestión y comunicación entre las direcciones regionales de educación y oficinas centrales. Para recuperar dicho presupuesto, el Ministerio de Educación debe respetar lo normado por la Constitución Política y rebajar los montos a los docentes en cuatro periodos o más. Para el Secretario de Asuntos Laborales del Ande, el problema se arrastra desde el viejo sistema de pagos. El sistema Integra 2 empezó a funcionar el primero de abril y a la fecha le aseguro que son deudas de sumas giradas de más que corresponden al sistema integrado gerencial. Entonces yo no creo que el sistema Integra 2 esté mal en ese sentido, porque no puede cobrarlos, tienen que cobrarlos a través de los mecanismos que utilizaba el Ministerio antes en la recuperación de dineros pagados de más. Arias agregó que el problema aún es más grave, pues todavía se confirma que hay docentes que no les estaría llegando su salario como corresponde. Asimismo confirmó que para el Ministerio de Educación será casi imposible recuperar ese dinero.